Ricardo Badez es uno de los jugadores que más ha destacado con la camiseta de Sociedad Deportiva Utas. Es un líder en la defensa del equipo expetrolero que por el momento es líder de la Liga Pro con 10 puntos. Desde la llegada de Farías, ha sido titular en 10 de los 11 compromisos que ha dirigido el Minotinto. Tan solo se perdió el encuentro por Copa Ecuador ante Leones del Norte. Ya que se encontraba con su selección. A sus 32 años es también líder de la defensa de la selección de Haití. Tiene dos años acá en el fútbol ecuatoriano. Lo trajo mucho bruna. Destacó y Sociedad Deportiva Utas se fijó de inmediato. Y hoy existen otros equipos ya interesados intentando conversar con el jugador o con su representante. Sin embargo, existe un contrato vigente con Sociedad Deportiva Utas. Pero este termina al cierre de la temporada. La dirigencia oriental en las próximas jornadas se va a reunir con el jugador. Presentarle la opción de renovar su contrato y hacer uso de comprar sus derechos deportivos. Lo que puede resultar en un futuro bueno para Ocas y también para el jugador. Sin embargo, ya será decisión del haitiano. Se acepta esta oferta de Sociedad Deportiva Utas u otras por parte de otros equipos también que ya en el fútbol ecuatoriano mostraron su interés y han intentado conversar con el jugador. Es evidente que se adelantan las conversaciones pensando en lo que será el torneo de la Liga Pro 2023. Pero de momento, AD se encuentra concentrado y firme en el objetivo de ser campeón del fútbol ecuatoriano.